Tamara, cuéntenos. Pues yo creo que fue un buen partido de ellas y uno malo tal vez para nosotros. Creo que, bueno, tal vez como que hoy no tuvimos la mejor energía y eso se vio reflejado en la cancha y ellos vinieron a ganarnos porque en el partido pasado habíamos complicado bastante. Pero sí, creo que ellas estuvieron un buen día y nosotros se vieron muy mal día. Ustedes hicieron un buen primer set para mi gusto. Cerró mejor Santa Barbara y lo demostraron ustedes en el segundo. Muy bien, parejo, dijimos. Esto se va para cinco sets, pero ahora en el tercero cayeron totalmente. Usted, que es una de las mejores rematadoras, yo siempre lo digo, es la jugadora con más partidos en selecciones nacionales menores. Algunos errorcitos ahí, bolas fuertes, pero afuera. Exacto, fallaron también muchos y no sacaron la estadística. Pero en el primer y segundo set estuvieron muy bien. Fue el tercer set donde yo creo como que hasta las ganas se les acabaron, me pareció. Creo que fue mucho también como por la recepción. Desde los dos primeros sets veníamos, pues no fallando, pero no llegando a la perfecta. Y creo que en el tercer set ya como que eso nos sumó. Y sí, pues tuvimos una recaída bastante notable, pero al final esto es algo que nos enseña para los próximos partidos. Y lo más importante es que ya estamos en la segunda ronda y tenemos que seguir manteniendo ese segundo lugar. Entonces creo que tal vez todo esto nos sirve de experiencia para mejorar para los próximos. Bueno, la dejamos a Tamara para que vaya a estirar y nos vemos en el próximo partido. Y felicitarla, porque para mí también fue un buen espectáculo. Ok, perdieron 3 a 0, pero dieron sobre todo en primer y segundo set un gran espectáculo los dos equipos. Muchas gracias. Buenas noches, nos vemos Tamara. Gracias.